Hola a todos y a todas, soy VisionCris, bienvenidos de nuevo a mi canal chicos y bienvenidos de nuevo a TheTesaChenShow Más a la danza de TheTesaChenShow, claro que es mi nuevo gameplay, vamos a ver hoy que tal Espero que lo paséis bien vosotros, que os entretengáis un rato en este vídeo Y que disfrutéis de las partidas por supuesto, así que nada No me voy a enrollar mucho más tiempo y vamos del tirón con la primera partida chicos, vamos para allá Pues nada, perfecto chicos, aquí estamos, vale Vamos a ver chicos, a ver que podemos hacer TheTesaChenShow, partida en la casa familiar y con autostopista chicos, vamos con autostopista nosotros Así que a ver que hacemos, ¿no? Vamos para allá A ver que tal Vamos para allá chicos, a ver si podemos liar la parda, ¿no? con el autostopista y sus cepos Por supuesto, vamos No hay Connie, mira no hay Connie Eso está bien la verdad Para que no nos luse Me mola, me mola eso Vamos Los cepos por donde siempre, vale, Cook y Johnny, ok O sea, no hay Leatherface, vale Pues vamos a ver Bloquea, ahí Mimer cepo Vamos Ahí está En principio le voy a dejar la sangre al Cook, ¿vale? Y si veo que no la pilla Pues la empiezo a recoger yo Pero de momento se la dejo Vale, no hay Cubas O sea, no hay Leatherface Así que Vamos a ir bloqueando puertas Para romperlas Básicamente El tirón A ver Cepo Perfecto Ahí va Bien Aquí candado ya y todo, así que bien, bien Se lo queda por el otro lado, joder Vale Me voy a ir placando Acá han de forzar aquí en las de mano, eh Lo he escuchado Bueno, me queda poner un cepo, tío Están rompiendo puertas Están rompiendo puertas mis compas Bien, bien Me quedo aquí, eh Porque lo he escuchado He escuchado como la han forzado Buah, no suben Hay ratas Pero la han forzado, eh Porque se ha escuchado O sea que Vale, tengo que colocar el cepo Mira, mira, mira Yo voy rápidamente a colocarlo en fusil, tío No puedo perder tampoco tanto tiempo Vamos, vamos, vamos Go Eh, ahí Vale, y bajamos otra vez Vamos para allá Perfecto Los cepos puestos Nice Ahí está Abajo Vale, blócamela Joder De verdad Madre mía Está forzando a alguien Míralos Lo he escuchado, tú What the fuck Ahí está muerto Dios, ¿qué dices? Estaba un toque Estaba nada, el pavo Pues ahí está, muerto Nice, chicos Perfecto Let's go Bien, bien, bien Uno menos El Dani además Para que no se abotee Perfecto, tío Vale, lo subo al uno Están ahí placando la puerta Además, mis compas Bien, bien Estamos haciendo bien, eh Ahí está Además no le he dado tiempo ni a forzar Así que perfecto Mira, esto Bien A placar Ahí está Están las puertas reventadas Vale, ese es el Johnny, tú What the fuck El cepo está bien O sea, el fusil está bien Vale, hay uno abajo Que lo he visto Ok Veremos EQ peando sangre Perfecto Bien Va a ir peando yo también Porque ahora mismo No hay nadie por aquí Parece, tío Ah, faltaba esta, tú Por fuera Vamos Ni una puerta Tiene que haber No sé, tío Es donde están, eh En el sótano ¿Están todos en el sótano? Posiblemente o qué Los tres Ah, mira, mira, mira Ven aquí, gata Ahí voy por este lado O sea, que han de cargar a uno abajo, creo, eh ¿Dónde está? Qué flipo, eh Se ha cargado otro bien ¿Dónde se ha metido esta? Entiendo Ni idea de dónde se ha metido, la verdad Pero bueno En fin No sé, tío Esto es increíble Mira, mira, mira ¿Quién será el que está haciendo esto, tú? No sé Joder, macho ¿Dónde es? Es que, tío Qué asco de peña, tío Lo de tener que estar buscando a los tíos Porque no se les ve Es que hay que subir al abuelo, macho Claro, no podemos estar piándose en otro rato Porque se tiene que recargar los cubos, tío Es que flipo Estoy por bajar al sótano y jugar ahí Vale, vale Es el fusil Vamos Quita de en medio Que tú no puedes pasar Quita Dios ¿Qué? ¿Qué tal? La camina, la camina A ver, ven aquí, ven aquí, rata Y tengo aquí, hueco, además Abierto ¿En serio? ¿Pero quién ha bloqueado esto, tío? Yo flipo Ven aquí, rata asquerosa ¿Cómo no le te he dado? Pero bueno Vale, vale Fuera puerta Venga, otra vez el mismo recorrido Trato vamos a estar así Ahí, ahí Buena, buena Hostia, hostia Ante los dos, tú Le hemos dado ante los dos a la vez Brutal Se va, se va el pozo Se va el pozo No, no, no Mía Buah Bueno, se va a reventar al menos Bien Y yo full sangre, perfecto Se han capacitado y todo Fuera, flipas Reventada, chaval Eso lo queda en ella y Uli, eh Pues ahora sí que voy a bajar al sótano, yo creo Porque si no aquí arriba, tío Me aburro, macho De verdad Voy a bajar para abajo A ver si les vemos ahí Y ya está Han apagado el generador, tú ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que han apagado el generador? ¿Por dónde han salido, tío? Yo estoy flipando ¿Y la que se ha tirado por el pozo o qué? Ni idea En fin Voy para arriba Se ha escapado la Uli, tío Increíble No nos hemos ni enterado, tío ¿En qué momento nos ha forzado, macho? Yo creo que nos ha forzado la de atrás, eh Mientras estamos entretenidos con la gana y tal A ver El abuelo Pues no, la de atrás no ha sido, eh No sé Es una de las dos De las dos principales Ja, ja Hostia, pero no ha funcionado lo de la ventana, tío Mierda Bueno, se reviente igual Así que Incapacitada Muerta, ya está Muerta Claro Muertísima Mirad esto, tú Brutal, chicos Bueno, buena partida A ver, se nos ha escapado una solo Pero bueno, no está mal Solo una Tres muertos GG Ok, chicos Pues ya estamos aquí en partida, ¿vale? Como podéis ver A ver qué tal, por supuesto A ver qué tal lo hacemos, ¿no? En esta partida ¿Qué tal sale? Vamos para allá Estamos en el mapita de matadero, chicos Matadero Y vamos con el Airface ¿Vale? Con el Airface A ver qué tal, chicos A ver qué vamos a hacer con él A ver si lo usamos bien, ¿vale? Por supuesto Ese es el plan Y vamos para allá Del tirón A ver qué tal con el Airface Venga Vale, por cierto Tenemos de compañeros a Nancy Y a Autostopista, ¿vale? Ni tan mal Está bastante bien eso Así que, ojo A ver qué podemos hacer, tío Venga Vamos Esto fuera Del tirón Lo quitamos ya Hombre, Connie ¿Qué tal? Toma Voy hasta una menos, chicos Ahí está Lana afuera Perfecto Hostia, yo había visto a la Connie Pero nos hemos encontrado con esta Con nada O sea, ha muerto ella Es lo que... Ven aquí Venga, ¿cómo ha fallado esa, tú? No me puedo creer Ven aquí, gata Gata asquerosa Pensaba que se había quedado quieta Pensaba que se había quedado quieta, macho Otra fuera What the fuck ¿Qué está pasando, tío? Otra menos, chicos Venga Ana y Connie Muertos a las dos Let's go Increíble, tú Dos muertos ya ¿Pero esto qué es? Dios mío, de verdad, ¿eh? Madre mía Vamos a reventar esto Perfecto Ahí está, fuera A ver si está bien La verdad es que me parece romperlo, tío Mira, mira Están los dos que quedan aquí Uf, qué suerte No le he dado de milagro, chicos Buah, este sube, ¿eh? Se me escapa Vale, ahí la han subido Pero la otra ha salido por aquí Lo menos es por dónde No sé, tío No sé si por aquí o por el otro lado, ¿eh? Ni idea, tú A saber A saber dónde está Voy a subir, ¿eh? Voy a subir por aquí el tirón, chicos Porque ya no sé ni dónde se ha metido la tía Así que Por aquí, vamos Go Era la Yuli, tío Ni idea dónde estaba No sé A saber Bueno, nosotros nos hemos cargado a dos Así que Perfecto Voy a darle al abuelo, ¿eh? Yo creo Cuidado de sangre Vamos reventando todo Evidentemente Fuera Que no haya nada de esto por aquí Vale Pues somos al uno Que por lo que veo Mis compañeros no nos han subido aún No sé ni por qué No entiendo por qué no han subido todavía Pero vale En fin Lo que hay Ahí está El primer nivel Vamos Nice Vale A ver What ¿Qué está pasando ahí? Me diga que la han forzado Esa está bien No sé, igual sí que la han forzado ¿Eh? Ni idea Pero yo voy a ir reventando cosas Como esto por ejemplo Fuera Bien, bien Vamos a dejar A dejarlo sin nada Tío Fuera Vamos Ahí está Bien, bien Chicos Vale Esto también Evidentemente Fuera Vamos Nice ¿Dónde están Tío? Tío Tío ¿Qué idea Dónde están Macho? ¿Esto qué tal? ¿Esto está bien? No sé si Yo creo que han forzado Allí tío Donde está la autopista Supongo ¿O qué? Pero es que está la granja Allí también No sé si por qué Lo han forzado ¿O qué? Es que a ver Voy a ver Si lo han forzado Porque Tengo ni idea No tío Están sin forzar No sé qué hacer En el silencio Entonces No entiendo Increíble Hay que tener cuidado Con fusil de válvula Que es posible Que lo intenten Luego Esta estaba bien A ver la otra La han forzado No Tengo ni idea Vamos Vale Esto sí Está forzado Creo Esta sí Está forzada Es que no sé Donde están Tío O sea No entiendo nada Y aquí Nadie sube Al abuelo Pues Es que bien Me va a tocar Pedir sangre a mí Tío Con buba En serio De verdad Joder Qué pereza de partida De verdad Chicos Joder Qué pereza Me está dando Esta partida Ya Me lo quedan Como ratas Tío De verdad Qué asco Me estoy Me estoy peando sangre Con buba De verdad Joder Joder Mis compañeros son tan listos Que ni suben al abuelo Tío Increíble Venga Igualmente Lo suba el 2 Tío Es que tal Lo que queda Hasta el 5 Joder Estás allí Agachado Tío Y Vale Porque han forzado Pero la nada Si que hace allí Si está sin forzado El matadero Tío No entiendo En fin Venga el 2 Madre mía Que nadie lo sube aquí Tío Increíble ¿Dónde están Las ratas Estas Tío ¿Dónde están? Joder Pereza Mira Mira ¿Cómo? ¿Qué hace el matadero? Pero si está sin forzar Tío ¿Qué? No entiendo Pues vale Está sin forzar Pero bueno Que me aburro Tío Voy a entrar aquí A buscar a ese A ver Se está pegando ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Ha venido por aquí Si se la he visto Con el abuelo Esto fuera Se la he visto Con el abuelo Tío Pero Están las 2 sin forzar Entonces está dentro Vale Está dentro Pero ¿Dónde, tío? Es que ¿Dónde se meterá? He visto a un abuelo Pero es que ahora ya ¿Dónde está? A saber Me han subido el abuelo Bien ¿Dónde estará esta rata, tío? Ahí no Pues no entiendo nada, tío Voy a ir pillando sangre A ver si lo podemos subir al 5, macho Es que qué aburrimiento Qué asco, tío De verdad, eh Joder Pilla Madre de Dios Madre de Dios De verdad, eh Qué asco Voy a salir Voy a intentar seguir pillando sangre Y subirlo, tío Al abuelo Otra cosa No sé yo Si no me parece a mí Que pillar esto Va a ser imposible Literal, eh O sea Más imposible pillarlos Si no A ver Sangre de aquí Eso ha sido la trastopista, ¿no? Sí Pues en fin, tío Me hago un cubo aquí lleno Bien Por esto me pongo full, ¿no? Vamos a ir por uno Voy a darle ya Porque está yendo a la trastopista A darle, creo, eh Creo que sí Vale, bien, bien ¿Han hecho la válvula? ¿En qué momento? ¿Cómo? Ah, no Me he rayado Me había parecido escuchar Que habían hecho la válvula, chicos Qué rayada mental, tú Por lo tanto Me había parecido escucharlo, tío Yo flipo Conmigo mismo, eh Flipo conmigo mismo, tú Dios Venga, va Por fin al 5 Madre mía A ver dónde están los ratas estos Es que qué asco Qué perza, tío De verdad, eh Joder Venga, a ver dónde se encuentran Uno Y el otro Ni idea El Leland No sé ni dónde está, tío Capaz que nos bajan al abuelo, eh Es que Joder, pensaba que era el superviviente, tío ¿Qué ha pasado? ¿Se hacía por el pozo o qué? Puede ser Con nos bajan al abuelo Me cago en todo, eh Me lo cago, he estado Va a bajarlo De verdad que os juro Os prometo que qué asco, tío ¿En serio? Qué asquerosidad, tío Toma Bueno, le he dado, le he dado, eh Le he dado Pero me ha gustado subirlo para verles, tío De verdad, macho Joder Vale, están abajo con la Yuli Fortejeando ¿El Leland dónde está? No, o ese es el Leland No lo sé Pero se la ha cargado, eh Se la ha cargado Vale, no, no Se ha cargado la Yuli Bien, bien Os queda el Leland, eh Que no se han desahido, la verdad Un poco de sangre y lo tenemos A ver si lo he subido a tu stopista Al abuelo Estaré bien Ya está, ya está Lo he subido bien Ahí está Se la han cargado también Vale, buena Dios, chicos Madre mía, por fin Qué pereza de partida Lo juro al final, eh Dios Hemos empezado matando a dos y tal Pero el final ha sido un perezón Fue ni tan mal Nos hemos matado a dos Y 4380 puntos GG, chicos Pues nada, chicos Aquí vamos a terminar con este nuevo vídeo De Tesas Tienes aún más Aquel latanza de Tesas No está ni tan mal, vale Espero que os haya molado a todos Por supuesto Y recordad que tenéis abajo en la descripción La lista de la producción Con todos los vídeos del juego De mi canal Ahí están todos por sí Os habéis quedado con ganitas Si queréis ver más Y recordad también Que si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar si queréis Con vuestro gran like Vuestro comentario Y suscribiros Si me dais mucho de esa forma Y daremos más contenido Por supuesto Así que nada Un salazo para todos vosotros Soy Vision Cris Y en el siguiente vídeo Nos vemos a ver Hasta la próxima Chao